Seguramente se estén preguntando si lo que ven en pantalla es un romhack del Megaman Willis War, aquel remaster de los tres primeros juegos de Megaman que fue lanzado en el Mega Drive. Un título con algunos extras y que nos presentaba una actualización gráfica de los juegos originales para el Nintendo NES. Lo que hoy les presento amigos, es un proyecto que bajo el mismo concepto, pretende traer los tres juegos restantes a la 16-bit de SEGA, el 4, 5 y 6 respectivamente. Un proyecto que ya lleva un tiempo y que hace casi un año lanzaron un demo con algunos niveles del Megaman 4. Es un placer comunicarles que el Megaman The Sequel War ya completó su primer capítulo, Megaman 4. Este se puede jugar desde principio a fin, y no solo eso, viene con muchos extras que ni siquiera estaban en el demo, algo que puede gustar o no a los aficionados. Pero su desarrollador, conocido como Wolfrog, nos ofrece la posibilidad de jugar el título de manera fiel a la original, en un modo para los más puristas, tal cual si hubiera sido lanzado en los años 90, y también un modo el cual incorpora varias mejoras y detalles gráficos, más animaciones y efectos visuales, la posibilidad de seleccionar habilidades como un doble salto, un dash en el aire y otras mecánicas de juegos de Megaman. Realmente es un trabajo muy fino y con detalles que ni siquiera están en el título original de Capcom, como un parallax para los escenarios, deformaciones y efectos de partículas donde vemos salir volando los diferentes tiles que componen un sprite, un driver de sonido acorde a los tiempos que corren, con algunas melodías nuevas, que por cierto son muy buenas. También incorpora personajes jugables como Protoman y Roll, pero estos no son simples skins para Megaman. Cada uno cuenta con sus propias características jugables. Por ejemplo, Protoman tiene un Megabaster más grande y potente. Él también puede utilizar su escudo para bloquear algunos disparos, pero en contraparte, es más débil que Megaman y recibe más daño. Roll cuenta con una escoba y está enfocada al combate cuerpo a cuerpo. Como dije antes, el juego no es un hack del Willy's War. Este fue desarrollado desde cero. Cuenta con muchísimas opciones para personalizar la aventura, desde la posibilidad de usar las armas de todos los Robomaster, hasta energía o vidas ilimitadas. El control es mucho más preciso que en The Willy's War. Se siente perfecto, casi como si estuviéramos jugando la versión original para el Nintendo NES. Estos son solo algunos de los detalles y agregados que se incorporan al juego, para así lograr una experiencia actualizada y amigable con los tiempos que corren. Y si bien el título ya está completo, se han reportado unos cuantos bugs o cuelgues, los cuales pueden suceder de manera aleatoria o en los niveles más avanzados, tanto en hardware original como en emuladores. Aunque por lo que estuve leyendo, son más frecuentes en la emulación. De todas maneras, no son cosas que impidan disfrutar del juego. Wolfrog está tomando nota de todos los reportes para así seguir perfeccionando la experiencia. Razón por la cual les recomiendo estar atento a sus redes y así estar al tanto de estas actualizaciones. Realmente es un héroe del retro gaming. Este tipo de proyectos hacen que me pregunte cosas como por qué motivo lo hizo o cuál es su motivación. En tan solo uno o dos años lanzó un remaster desarrollado desde cero y de manera gratuita. Solo con el fin de que la gente juegue en sus emuladores o en sus ever drive o incluso cartuchos repro físicos. Él no vende estos cartuchos, ni el ROM, ni nada por el estilo. Simplemente lo hizo y lo compartió. No cuenta con un apoyo financiero de una campaña de Kickstarter. Y mientras que otros estudios se cuelgan de la nostalgia del usuario, el cual se emociona al ver nuevo software para su sistema de la infancia. Beneficio traducido en publicidad importante y gratuita, ya que este ROM lo venden en cuanta plataforma digital exista, desde el Nintendo Switch a Steam. Y por otro lado tenemos a personas como Woodflow, quien simplemente hizo un juego, el cual es superior al 85% de los anteriormente mencionados. Intenté dejar una donación o al menos algo simbólico, ya que voy a jugar el título entero, pero no encontré en ninguna de sus redes esta opción. Así que amigos, los invito a pasar por su canal de YouTube, el cual les dejo el link en esta pestaña de acá arriba, para suscribirse y dejarle un comentario, agradeciendo por este hermoso regalo que nos hizo. También en la descripción del video les dejo el link para descargar el juego. Sin más que decirles, les ha hablado Saga, y nos vemos en un próximo video.